Seguimos, 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 yo soy Luis Díaz, tu mejor opción en sintonía, esta es la salsa, la salsa puertorriqueña en la voz interpretativa de Eladio Antonio Vega Ayala, mejor conocido como Tony Vega, ese cantante puertorriqueño nos acompaña en este momento, así que vamos a escuchar esta salsa, si usted está herida, es su culpa, a usted nadie la mandó a soltar lo que más quería, así que nosotros continuamos en este momento, con esta salsa, 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 recuerda, yo soy Luis Díaz, el locutor de las redes, tu mejor opción en sintonía, dímelo Tony. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que si tú y lloraste, y que aún quieres es todo mi querer. Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, o más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Y esa mujer que te ofende es tan fácil, vivió mi serrida, volvió a levantarme del suelo, y donde tú me dejaste. Y esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que si tú y lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, o más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que te ofende es tan fácil, vivió mi serrida, volvió a levantarme del suelo, y donde tú me dejaste. Y esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Y esa mujer que te ofende es tan fácil, vivió mi serrida, volvió a levantarme del suelo, y donde tú me dejaste. Y esa mujer que te ofende es tan fácil, vivió mi serrida, volvió a levantarme del suelo, y donde tú me dejaste.